¡Suscríbete al canal! Yo, aquí dispuesto a todo lo que haga falta para ver si me gana alguien. Que de momento estoy aquí embatido, pero HackGamer me puede destronar perfectamente en cualquier momento. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver si lo consigo. Hombre, hombre, es fácil, es fácil. Soy fácil, soy fácil. La verdad es que a veces tengo rachillas, pero... ¿Ves? ¿Ves? Ya, ya hemos cagado. Ya hemos cagado. Ya hemos cagado. No te he visto. ¡Bueno! Tú antes estabas haciendo el canelo. En realidad eres más bueno de lo que estabas ahí mostrándome antes, ¿eh? Ahora tengo miedo, ¿ves? Ahora voy con miedo. Ahora voy a ir en silencio. Voy a ir en silencio. Es que no te veo. Me vas a pillar otra vez y me vas a ir 0-3. No, 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 ya está. Ya me he puesto nervioso. Ya he cagado. Ya he cagado. ¿Dónde estás? ¿Te escondes? Joder. Te veo bien. 3, 2, 1... ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Vale, vale! Ya está, ya está. Te he dejado, ¿eh? No he puesto el mapa ni por oleadas. Ni cachis. Ahora sí más difícil. ¡Uf! ¡Uf! ¡Yeah! ¡Uf! Porque has fallado tú el tiro, ¿eh? Que si no me revientas. A ver... ¿Dónde nacerás? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí puede ser, sí puede ser, sí puede ser. ¿Me estoy ganando? No, que no, no puede ser. Tengo que ganar, tengo que ganar. ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡El cerrojillo! ¡El cerrojillo! ¡El cerrojillo! ¡Gamer! ¡Ja, ja, 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 gamer! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja, 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 gamer! ¡Oigo pasos! ¡Oigo pasos! ¡Ahí estoy! Vale, ya te he visto. ¡No! ¡Una, vaya fallada! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Voy a cagar a Maxima, he hecho. ¡Pues Dios! ¡No se puede cagar así! Una cosa, la última tiene que ser a 360. Lo decidimos ahora, en un momento. Puede ser a nada, perfectamente. Vale. ¡Mierda! Si quieres lo hacemos normal, sin nada especial al final. Hombre, me da igual. Bueno, pues a 360. ¡Marte! Cargando voy, cargando vengo. Por el camino. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡No! ¡No, cerrojo! ¡No! ¡No! ¡Me ha troleado! ¡Cuatro, cinco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me estás buscando duro, eh! ¡Me estás buscando duro, eh! ¡Oh! ¡Qué buenísima! ¡Cabeza fuera! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡No, no parece, tío! ¡Se pone en cabeza a Trello! ¡Vamos! ¡Te he visto! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estoy en Flyra! ¿Dónde has nacido? ¡Ahí! ¡Uf! ¡Hitmarker! ¡Uf! ¡Lo odio eso, eh! ¡Uf! Sí, todo el mundo odia el Hitmarker. Ok. Pienso no, por un momento. Este arma, ¿vale? Este es un arma de calibre 50. Si te pegas un tiro con esto, te mata. Te revienta la cabeza. ¿No? Sí, no, no. Da igual dónde te dispares. Esto es un calibre 50. Ya, ya. Tendría que agujerear, por lo menos. Mira. ¡Oh! Dices, de armas, la verdad es que entiendo un poco. No he caído a trabajar en una armería o algo, pero algo entiendo. Yo entiendo lo de los juegos, solo. No, no, no. Yo, un poco general. Imposible. Es imposible. ¡Hagamer! ¡Hagamer! Te he pillado ya. El tranquillo, ¿eh? Te he visto. No corras, no corras. No corras. No. ¡Oh, yeah! Vamos, me está gustando esto. ¡Oh, hit my... No, camino, camino. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí estás. No puede. ¡No! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Aquí estás. ¿Te he visto, Bribón? ¿Eh? ¿Te he visto, Bribón? En la cocina. Me he quedado... Me he quedado atacado con el de 3. ¿Te he visto, Bribón? ¿Te he visto? Sí, te he visto. ¡No te veo! ¡Uh! 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 ¡Hitmarker! ¡No! ¡Qué bien! ¡Buah! Me he quedado ahí con la señora Maniquí. Señora Maniquí, ayúdeme, por favor. No. ¡Sal de la casa, sal de la casa! ¡Ahí va! ¿Lo habías visto, no? Sí. ¡Uf! Sí, sí. Lo habías visto mucho. Mucho, mucho, mucho. Te he visto un poquito las patinas. Uy, por el ascenso, sí. Eh... Es por la rampa del camión y... Y lo polleza, le pillo ahora en... ¡No! ¡Oh, yes! La última. ¡La última! Me tengo que poner esto a descabellado. Descabellado. Ahora es cuando ya me pillas. Para que haga yo el 360, va a llover bastante. ¡Guau! Va a llover mucho. Va a llover mucho. ¿Qué? ¡No! ¡Me ha pillado! Te he perseguido un ratillo, eh. Que no me escuche, que no me escuche. Me ha delatado la risa, ¿eh? Sí. Me ha delatado la risa. ¡Ah! ¡Guau! ¡Esto es imposible! ¡Uh! ¡Quién mal! ¡Guau! ¡Guau! Me vas a pillar, me vas a pillar. Es lo que quiero. ¡Quieto! 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 No, no. No, no, no. Me gusta llevar lo contrario. Lo siento. Pues... ¡Ganame! ¡Ganame! ¡No! ¡Mierda! ¡Ha pillado ahora! ¡Ganame! Te salva la suerte, eh. Que la bala va a... No sé dónde va. Sí. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un ninja! ¡Soy un ninja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tía! ¡Qué burlado! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Bien! ¡Tú eres 60, eh! ¿Tú también? Sí, sí. Ahora va a empezar el baile. Ahora tú la harás a la primera, ya verás. ¡Bala! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Qué fuerte! ¡Sí, señor! ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vale! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Felicidades! ¡Me has ganado! ¡Gracias! ¡Después de tres horas intentando yo el 360, madre mía! ¡No sé hacer el condenado 360! Voy a buscar otra manera de acabar las partidas, porque, madre mía. ¡Muy buena, JaGamer! ¡Te felicito! ¡Yeah! ¡Basta ya! ¡Pues, a la people! ¡Hasta aquí el nuevo duelo! ¿No habías dicho...? ¿Qué? ¿No habías dicho que nadie te había ganado, no? ¡Fueras imaginaciones mías! Ya, ya me han ganado. Ahora, ya me han ganado. Me has ganado tú. Así que, nada, people. Ya sabéis, si queréis combatir contra mí, pues me lo decís por Twitter. Y retuitearme las cosas, hombre. Que así yo os pondré más alto en la lista de... de jugar contra mí. ¡Hala! Pues nada, JaGamer, despídete. Haz un poquito de spam de tu canal, ya que estás. No, no, no es necesario. Bueno, pasar por dos, JaGamer. Y dos, a tres, ¿y? ¿Pasar por mí? No, no, es broma. A traer yo un buen tío. Buen tío, mejor persona. Anda, y tú también. Y no hay palabras para describirte. Bueno, no hay palabras tan feas son, que no hay palabras. No, hombre, no. No hay palabras tan bonitas. Muy bien, pues nada. Pues darle al like, comentar, suscribiros y... Compartir. ¡Yeah! Más vale una sonrisa que una... Nuclear. ¡Fuerza, fútbol! ¡Hasta leguito! Si te quieres divertir, tú solo dale a like, tú solo dale a like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!